Yo a ti te conozco de antes de que vendieras tus ojos Por una cadena de oro, por una vida elegante Has cubierto tu hermosura con un abrigo Un abrigo de amargura y modales finos Y tu nuevo libre no te deja bailar Y la fiesta está empezando y él te pone a llorar Mami, la cadena de oro, mira que no vale nada Yo te ofrezco la luna reflejada en el mar Y el viento que te acaricia con el sabor de mi cumbia Déjala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer Y aunque eso brille no vale Mami, déjala caer Mami, déjala caer Mami, déjala caer Y aunque eso brille no vale ¿Y dónde está la alegría? ¿Y dónde está la ternura? Por adornar tu figura Perdiste lo que tenías Ahora es solo una mentira Toda tu vida Toda tu vida El amor es libre No se puede comprar con dinero Tu vacío No lo podrás llenar Mami, la cadena de oro Mira que no vale nada Yo te ofrezco la luna Reflejada en el mar Y el viento que te acaricia Con el sabor de mi cumbia Déjala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer Y aunque eso brille no vale Mami, déjala caer Mami, déjala caer Mami, déjala caer Y aunque eso brille no vale Déjala caer Déjala caer, mami, déjala caer Y aunque eso brille no vale Mami, déjala caer Mami, déjala caer Mami, déjala caer Y aunque eso brille no vale Déjala caer, déjala caer, déjala caer, que aunque eso brille no vale Déjala caer, déjala caer, déjala caer, que aunque eso brille no vale Que aunque eso brille no vale, que aunque eso brille no vale, que aunque eso brille no vale Bueno, ya sabes, no todo lo que brilla es oro de Colombia para el mundo, papá.